el mundo está cambiando y así también lo va haciendo el cine cada vez con temas más diversos y actuales que van a la par con las tendencias que se ven hoy en día y si bien yo soy de aquellos que no está tan de acuerdo con cambiar la etnia color de piel sexo y otras cosas así de personajes clásicos y por favor no me funen si me gusta cuando los guionistas y encargados de películas y series se esfuerzan por escribir y crear nuevos y atractivos personajes que representen de buena forma a diversidades de todo el espectro creo que eso es mucho mejor en lugar de ser alguien flojo y simplemente cambiarle a otro personaje el color de piel o algo así por eso hoy veremos una película que hace precisamente aquello nos trae una historia original con un elenco lleno de representantes lgtv y q más pero además con mucha sangre y terror esto es el resumen de de idem el inicio de esta película ya es sangriento a una persona en auto se le revienta a los neumáticos en pleno camino de noche y cuando se baja de que alguien puso puntas para reventárselos a propósito esta persona escucha un río desde el bosque pero ve que solo es un alce sin embargo se sube a su auto y un enmascarado la mata después de ese inicio nos vamos al campamento whistle un campamento para jóvenes de todo el espectro lgtv y q más quienes acudían para entre comillas sanarse aun cuando eso no es una enfermedad la película es un poco rara por un detalle que comienza a mostrarse aquí mismo owen el dueño y director de este lugar se presenta diciendo que no puede ni quiere hacer hétero ninguno de ellos la homosexualidad es algo que él acepta y que entiende por eso profesa reglas como la confianza total no burlarse o juzgar a otros y el respeto igual para cada uno montón de cosas que vamos a ver después no cumple ni de cerca el equipo de trabajo del campamento mirado desde frente se compone de cora la mujer rubia que está a la izquierda y que es esposa de owen además de la terapeuta del campamento junto a cora está molly enfermera del campamento y que dato extra e importante es nueva aquí del otro extremo están saint el hombre director de atletismo del campamento y además ex campista que también pasó por aquí y que como vemos parece haberse de nuevo lo digo entre comillas porque así lo dicen en la película curado de su homosexualidad porque la miembro restante de este equipo es sara la novia de saint y además directora de actividades había también en este campamento un encargado de mantenimiento llamado baltazar y el viejo duke un sabueso mascota del lugar a los chicos se les pide entregar toda su tecnología como laptops celulares pero también medicinas y narcóticos cualquier remedio cigarrillos y otras cosas por el estilo siendo después de eso que cura el primer aunque leve problema hay una cabaña para chicos y otra para chicas y jordan queda justo en medio porque se identifica a sí mismo como alguien no binario owen todo buena onda y comprensivo le dice que vaya con los chicos y si ve que la cosa no le funciona luego le dice y buscan alguna otra solución la primera actividad que tiene el grupo es presentarse dar su nombre y decir por qué están en el campamento aquí escuchamos a sólo un puñado de chicos el resto en realidad son extras que no hablan en toda la película y entre los que sí cuentan algo hay quienes vinieron con ganas de querer ser héteros para encajar mejor en la sociedad otros porque sus padres los obligaron y algunos que hicieron tratos con sus familias sobre que si venían a este campamento y seguían pensando igual al irse de ahí les dejarían vivir su vida a su manera sea cual sea aquella el día 2 de campamento alexandra se despierta antes que todos y se mete a las duchas donde sarah la atrapa y ve que no era mujer sino que hombre y estaba en transición a ser mujer por eso owen molesto lo obliga a ir a la cabaña de chicos diciéndole a todos que sólo pidió una cosa y esa cosa fue honestidad y esperaba que por favor lo cumpliesen y aun cuando alexandra argumenta que esa es ella una mujer igual es forzada a seguir en la cabaña de chicos la misma alexandra en un momento del día se cuela a la cabaña de la enfermera molly donde intenta recuperar unas pastillas que tuvo que entregar al llegar pero molly la sorprende y le dice que las reglas son reglas alexandra explica que el frasco no dice lo que realmente es las pastillas son hormonas de estrógeno claves para su transición de hombre a mujer y al verla tan desesperada molly la deja llevárselas pero le pide que esto quede solo entre ellas dos permitiendo esto más que nada porque alexandra cuenta que mintió en la presentación y vino al campamento porque sus padres la obligaron a venir amenazándola con que si no lo hacía nunca más podría tener contacto con su hermano menor a quien amaba mucho en medio de la noche se inió a buen despiertan a todos y los llevan a una actividad a lo menos llamativa los chicos son esposados en pareja y se les hace caminar en distintas direcciones para pasar toda la noche de a vos con la excusa de que eso crea confianza en medio de esa actividad jordan y alexandra ven al enmascarado que al inicio atacó a la persona en su auto pero quien simplemente se muestra y desaparece mientras los chicos están en el bosque sara y cora entran a las cabañas a revisar sus cosas encontrando cora una biblia de jordan donde resaltaba algunos pasajes y tenía varios dibujos hechos por la mañana se in va al bosque y con una bocina atrae a los chicos para volver y terminar con esa actividad después más tarde cora llama a jordan para una sesión de terapia donde usa la información que supo revisando sus cosas para decirle a jordan que lo entiende cora dice que ella era hija de militares y varias otras cosas que en realidad era la historia de jordan para que así él se identifique con ella dejándolo al borde de las lágrimas al momento de terminar con esta sesión jordan vuelve a su cabaña desanimado y en una escena bastante random diría yo alexandra lo escucha y para subirle el ánimo le comienza a cantar una canción de pink todos los chicos que están en la cabaña se unen y cantan lo que parece un himno para este grupo sin darse cuenta de que son vistos por owen desde el exterior que no tiene cara de muy buenos amigos sospechando de algo raro porque antes vio actitudes medio extrañas jordan despierta de madrugada y se cuela la cabaña oficina de owen donde revisando su escritorio encuentra un montón de fotos de jóvenes golpeados lo que da a entender que en este lugar hay terapias que son verdaderas torturas molly aparece sorprendiendo a jordan que le muestra las fotos y le dice que esa es la verdad del lugar para el que ella trabaja molly niega haber sabido sobre eso y jordan le dice que ella ayudó a alexandra con sus pastillas parece que alexandra no sabe guardar bien los secretos pero es por eso mismo que jordan le pide a molly que ahora los ayuda a todos protegiéndolos de esas torturas y molly se compromete a hacer lo que pueda recuerdas a baltazar ese tipo de mantenimiento por la mañana en su cabaña entra a las cámaras de las duchas de chicas para mirar donde no debería estar viendo pero sorprendido y asesinado por el misterioso enmascarado del inicio ese día las actividades y conductas de los monitores encargados se van haciendo más y más extrañas las chicas son enviadas con sarah a un taller de cocina porque como da a entender la misma sarah las mujeres de bien deben cocinar en su rol en la sociedad mientras que owen con saint se llevan a los chicos y los hacen practicar tiros con rifles de acuerdo a owen el rol más antiguo y natural de los hombres era salir y cazar comida para el resto por eso todo buen hombre debe saber disparar según owen en en ese entretanto molly entra a una cabaña de todas las que tenían en este campamento que parecía en abandono porque tenía todas sus ventanas cubiertas de tablas en su interior molly encuentra una puerta cerrada con un candado que tiene contraseña pero antes de cualquier intento por abrirlo cora la sorprende y se la lleva de ahí cuestionándole si es que entiende lo que realmente hacen en este lugar saint ve que jordan es bastante bueno disparando con el rifle y por eso le propone una competencia al mejor de cuatro tiros jorda lo pulveriza en la competencia contando al terminar que es tirador y que ganó por tres años seguidos el premio a mejor joven tirador del lado de las chicas sarah concluye el taller de cocina y les permite a todas irse a descansar pero le pide a kim una chica rubia y lesbiana que venía de una familia rica que la presionaba a ser hétero porque era casi una vergüenza para todos ellos quedarse un momento para hablar a solas ese hablar a solas termina siendo un intento de seducción de sarah hacia kim o más bien un acoso porque dura hasta kim se espanta cuando sarah comienza a tocarla otra vez con los chicos owen en sus delirios de que un hombre debe ser el cazador proveedor y eso lo tenemos en los genes todos los que somos hombres desde siempre le dice a toby uno de los chicos que le dispara al viejo duke porque el sabueso tiene cáncer y está sufriendo toby obviamente se niega porque una cosa es dispararle a un blanco y otra un perro con vida pero para presionarlo owen hace a saint tomar un mazo y le dice a toby que si no mata a duke saint le quebrará una pata luego la otra y así hasta que el perro con sus patas rotas no se pueda mover y muera desangrado sufriendo por ese lento final así todo toby no se atreve a jalar el gatillo de su rifle y es jordan quien le dispara al can terminando con esto verónica una chica de cabello rojo con la que kim había hecho amistad antes se acerca a ella a verla algo sola y alejada del resto pero la encuentra llorando por ese intento de sobrepasarse que sufrió de sarah en la cocina verónica le dice que todo este campamento y sus directores son una porquería y que ella no debe cambiar si quiere ser lesbiana no debe tener temor a fingir cualquier otra cosa pero también verónica le confesa a kim que vino a este campamento no porque quiere curarse de ser lesbiana como dijo en la presentación sino que está escribiendo un ensayo para la universidad sobre todo este tema y qué mejor que vivirlo en primera persona para escribir ese ensayo es así que ahora sin mentiras por delante y con un peso menos encima ambas chicas se besan y acaban haciéndolo en otro lugar del campamento y a raíz de todo lo sucedido jordan planea junto a toby y alexandra irse de allí en el autobús que los trajo pero para que no los atrapen y los detengan lo harán al día siguiente a primera hora cuando todos los directores estén dormidos los tres quedan de acuerdo en que avisarán al resto de chicos y chicas de este campamento y quien quiera irse será aceptado pero quien no pues se le dejará en este lugar en el lago del campamento es tú un chico rico que llegó aquí porque quería dejar de ser gay quería ser como él dijo al inicio alguien normal nadando es abordado por gabriel otro de los chicos también gay quien lo seduce y stucca en su juego terminando ambos por ir a aquella cabaña que tenía las ventanas tapadas con tablas donde hacen el delicioso stu que se quedó dormido despierta con gabriel mirándolo fijamente y entrando owen con zane quienes explican que gabriel es algo así como el fruto prohibido gabriel trabaja con los directores de este campamento y se dedica a tentar a chicos para ver si están dejando su homosexualidad de lado algo en lo que stu claramente falló siendo por eso mismo que la terapia sube de intensidad para stu zane y gabriel atan a stu a una silla y le conectan unos cables en el pecho owen enciende una pantalla en donde cada vez que aparezca una mujer no va a pasar nada pero cuando se muestre la imagen de un hombre stu recibirá una descarga eléctrica así le sacarán a la fuerza el gusto por los hombres o eso pretenden minuto después un malherido stu llega a enfermería donde es dejado por owen zane y gabriel mori le dice que hay que llevar a un hospital y no tenerlo en esta enfermería pero owen le dice que ella hace lo que él le ordena porque es su empleada mori renuncia y le dice a owen que apenas amanezca se llevarás tú a un hospital y avisará a la policía de lo que está pasando aquí owen la deja porque dice que él es un hombre respetado y la gente apoya lo que hace en este lugar como habían confiscado todos los teléfonos al inicio en su cabaña zane y zara hacen el delicioso pero mientras zane se lo hace a zara ponen junto a ella una foto de stu con poca ropa que el chico tenía su teléfono prueba de que en realidad no era tan hétero como se suponía o como creía owen siendo todo este acto terminado por el enmascarado que los sorprende y los asesina gabriel relajado en el lago esa noche se encuentra con el cuerpo de baltazar flotando sin vida espantándose pero siendo poco después golpeado por el asesino enmascarado despertando en la siguiente escena atado a la silla de terapia donde el asesino mata a gabriel electrocutándolo poco después kim y verónica van a la cocina por algo de comer seguramente algunos de los pasteles que hicieron en el taller y se encuentran los cuerpos de todos los asesinados hasta ese momento el campamento completo trata de organizarse pero se cansan de escuchar a owen por lo mismo mol envía a owen a buscar el autobús y el resto de chicos los manda a abrigarse para marcharse mientras ella intenta recuperar a stu a quien toby quien tenía un crash con él corre a verlo a enfermería cuando se entera de qué le pasó owen envía a cora a su esposa a buscar solamente dos rifles uno para él y el otro para ella porque no confiaba en nadie más cora va a la armería pero abriendo el armario de rifles es atacada por el asesino afuera ya abrigados y viendo que owen no regresa con el autobús alexandra se ofrece a caminar por el bosque hacia el pueblo junto a todos los sectas quienes como dije hace un rato no hacen ni dicen nada en toda la película molin le entrega su teléfono celular y le dice a alexandra que apenas capte señal llame a la policía ambulancias y los envía aquí molin le ordena al resto jordan kim y verónica que son los que quedan ir a la enfermería donde están stu y toby y esperar allá todos juntos mientras ella irá a ver por qué se cortó la energía del generador diciendo que no confía ni en owen ni tampoco en cora pero apenas se va jordan le dice a kim y verónica que irá a buscar algunos rifles y cuando los tenga los llevará a la enfermería para que se puedan proteger al llegar a la zona del armario de rifles jordan escucha venir a owen y se esconde en otro armario y desde ahí lo ve sacar una pistola que tenía en su escritorio la que carga con varias balas viendo jordan que en el mismo armario donde está escondido se encontraba el cuerpo de cora con el cuello cortado owen trata de irse pero es golpeado por el asesino que aparece y se quita la máscara y se ve que es molly molly confiesa que en realidad no se llama molly la verdadera molly enfermera fue aquella que al inicio vimos morir cuando se detuvo por sus neumáticos reventados esta mujer se llama angie y la ha estado suplantando desde entonces la razón de esto angie es una antigua participante de este campamento a la que owen torturó e hizo de su vida un infierno creció entonces después de esa experiencia con mucha rabia y ahora se había puesto como misión matar a owen y a todos los que trabajen y manejen campamentos como este owen que estaba en el piso aprovecha una distracción de angie para tirarla al suelo con él y comenzar a ahorcarla jordan viendo eso sale del armario y toma la pistola de owen ordenándole soltar a angie angie le dice a jordan que mate a owen por las fotos que vio antes y las torturas que sabe que realiza en este campamento owen le dice a jordan que no tiene el valor de hacer algo así una cosa es matar a un perro anciano con supuestamente cáncer y otra a un hombre como él no es lo suficientemente fuerte según nowen para hacer eso jordan luego de algunos segundos deja el arma de lado y dice que es tan fuerte que decide no dejarse llevar por la ira angie no piensa igual y empuja a owen haciendo que el cuerno de una cabeza de rinoceronte que había en una pared se lanzarte por la espalda cortándole después del cuello y acabando con él angie le propone a jordan unirse a ella en esta especie de limpieza de este tipo de campamentos en todo el mundo yendo a ellos y matando a todos los que torturan chicos jordan la mira como tú seguramente debes estar mirando la pantalla ahora tipo señora usted está loquísima y viendo que desde afuera entran luces de balizas policiales le dice que ahora simplemente saldrá caminando tranquilamente por esa puerta donde entró y se unirá a sus amigos para irse finalmente de aquí haciendo luego jordan exactamente eso angie es arrestada por la policía y los chicos simplemente la ven ser metida en una patrulla policial haz tú lo sacan en ambulancia algo más recuperado que antes y diciendo a los paramédicos que dejen que toby lo acompañe mostrando que quizás podría haber nacido una relación ahí mientras que el resto hablan de lo que será su futuro ahora dando a entender que ninguno se hizo hétero ni mucho menos con este campamento y al contrario terminaron mucho más seguros y orgullosos de quienes son en esta vida de esta manera damos por terminado el vídeo de hoy sobre una película bastante atrevida en cuanto a sus personajes protagonistas y que viene bien si queremos avanzar como sociedad creo yo en aceptarnos unos a otros como debería ser y es que aceptarse unos a otros siempre empieza con primero aceptarse y amarse a uno mismo muchísimas gracias por haber visto el vídeo si te gustó no olvides dejar tu like suscribirte y activar las notificaciones puedes seguirme en redes sociales estas están en pantalla donde diariamente subo noticias datos y toda la actualidad de películas y series que si viste este vídeo seguro te interesan cualquier sugerencia para nuevos resúmenes y o explicaciones déjamela más abajo en la sección de comentarios un abrazo y nos vemos en la próxima